Bueno, vamos a la verde. ¿Ve? ¡Ahí veamos! ¿Y esto? ¡Estamos arriba! ¡Mate, mate, mate! ¿Y esto? No, boludo. A ver. No, está bien. Para que se sienta, no sé qué onda. ¡Sopa! ¡Ay, por favor, Dios mío! ¡Qué concha hago acá arriba, Matías! ¡Estoy grabando, eh! ¡Ay, la puta madre! ¡No, no, 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 no! ¿Dónde están? ¡No, no! ¡La puta madre! Tranqui, tranqui, tranqui. No pasa nada. Mati, no veo una poronga. Mirá por abajo. No, no pienso abrir los ojos hasta que estés por bajar. ¡No, no, no! ¡La concha de no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡La puta que me parió! ¡La concha de su hermana! ¡Ay, la puta que te parió! ¡No, la concha! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, la concha! ¡No, no, 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 no! ¡No me puedes hacer esto! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos otra vez, Juli! ¡Está morco! ¡Ay! 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 ¡Ay, no, no! ¡No salto la boca! ¡Ah! ¡Vamos otra vez, Juli! ¡Vamos de nuevo! ¡Ah! ¡Yo me acudí! ¡Mati, chao!